Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al fútbol... Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Bueno, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada, estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Y bueno, lo he tomado de la decisión hace 10 días, una semana por ahí. Pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucho. Nada, la verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Nada, siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que he tocado una pelota. Y nada, mi sueño era jugar en primera división y nunca he pensado llegar a Europa. Así que nada, quiero agradecer a todos, independiente de donde me formé, después del Atlético de Madrid que han venido acá, que han apostado por mí con solo 18 años, han apostado en mí en que podía hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City. Y bueno, he dejado lo mejor ahí y nada, estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y bueno, la gente del Barça que cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo, la verdad que, nada, increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda, pero las cosas pasan por algo. Y estoy muy agradecido porque de que llegué me trataron muy bien y a la gente también. Y bueno, claramente a la selección argentina que, bueno, es lo que más amo. Y nada, gracias a todos que están acá, también que han venido en este momento, a mi familia, que están ahí todos. A las personas que trabajaron también, de los 13 años conmigo. Bueno, también a mis compañeros que, desde Independiente hasta hace poco, lo del Barça. Y nada, creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. Pero, bueno, también es gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Y nada, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero... Pero, bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Así que, nada, también gracias a los periodistas que han venido. Y bueno, a los que me trataron bien y a veces me han tratado mal algunos, pero no pasa nada. Así que, es el trabajo. Pero, nada, agradecerle a todos por estar acá, a todos los hinchas de todos los clubes que he jugado. Y nada, la verdad que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que, gracias. 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 Gracias.